¡Cucarajo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oigan, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias Veras por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándole nuestra música puramente mexicana y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Como siempre, les saludamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100 mil watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago a Illinois a través de la 98.3, frecuencia modulada, también claro, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Doblo Carrillo, su amigo, les saluda, juan a los que nos acompañen, vamos claro, hasta las seis de la mañana. Todos los que estén presentes pongan toda su atención. Mi madre cuando vivía, me daba muchos consejos, con cariño me decía, no me hagas tanto el desprecio. Recuerdo que me decía, cuando me salía a pasear, no te vayas a tardar, hijo de la vida mía. Que se ha de llegar el día, que de mí te has de acordar. Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió. Dormidita se quedó, en el sueño más profundo, pero desgraciado yo, me quedé solo en el mundo. A llorar mi soledad, a que de su sepultura, oh Dios mío ten piedad, mira mi triste amargura. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que me hallara, ella se ponía a llorar, y si algo me pasaba, ella me iba a consolar. Del cielo cayó una flor, y en el viento deshojé, para todos mis amigos, el huérfano les canté. Nuestro departamento de cosmetología de Laboratorios Mayo, después de muchos años de investigación, han descubierto una fórmula avanzada que contiene un alto porcentaje de vitamina K, de extractos de hierbas naturales, como castaño de india, y aceites esenciales. Estos ingredientes son reconocidos, para ayudar a mejorar la apariencia de las venas pequeñas, moritones y manchas, dejando la piel más juvenil, y con un tono radiante y parejo. La crema de vitamina K de Laboratorios Mayo, es recomendada para disminuir los moritones, y las cicatrices posoperativas. La crema con vitamina K, es recomendada para fortalecer los vasos capilares, sanando los tejidos débiles. La crema con vitamina K, se usa en la cara, piernas y cuerpo. En hombres y mujeres, y en cualquier tipo de piel, háblenos y solicite el día de hoy, lo nuevo que el departamento de cosmetología de Laboratorios Mayo le ofrecen. Sea de las primeras personas en solicitar este fabuloso producto, que le ofrecen los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. La crema con vitamina K, solo le cuesta, 44 dólares 95 centavos, más gastos de envío. Y se pide hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamar al 0-1-800-02-65789. 0-1-800-02-65789. Y pidan el día de hoy, la crema con vitamina K de Laboratorios Mayo. 0-1-800-545-0999. Si alguien me hubiera dicho que volvería, te hubiera implorado al cielo, que fuera cierto. Te fuiste cuando más fuerte yo te quería. Dejándome abandonado y casi muerto. Y mira que ahora regresas arrepentida. Al verte sentí que el alma se me encogía. Pero ya no hay amor en mi ser, tú lo mataste. Y ahora te sirvo la copa, del vino que ayer me serviste. Tú que no conocías la derrota, por primera ocasión ya perdiste. Y no siento desprecio ni nada, ya no duele el haberte perdido. Más las flores de amor que me dabas, hoy las cambio por flores de olvido. Y ahora te sirvo la copa, del vino que ayer me serviste. Tú que no conocías la copa, del vino que ayer me serviste. Tú que no conocías la derrota, por primera ocasión ya perdiste. Y no siento desprecio ni nada, ya no duele el haberte perdido. Más las flores de amor que me dabas, hoy las cambio por flores de olvido. Los cardenales de Nuevo León y esto fue la canción Es Flores, Flores de Olvido. La escucharon claro a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Oiga, les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días. Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema. Y se llama Erectus Plus y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. ¡Tómelo! Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus. Para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Desengañado del mundo y sin consuelo por un amor traidor. Yo ya no quiero tener más ilusiones que solo con traiciones pagaron a mi amor. Desengañado. 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 Por fin descansaré. Desengañado. Por fin descansaré. Porque la duda me tiene sin sosiego. Mejor prefiero vivir desengañado que estar esperanzado con un falso querer. Desde el futuro. Por fin descansaré. Por fin descansaré. Así que espero como un falso. Por fin descansaré. Desengañado, quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' qué seguir buscando yo tus brazos Si en este mundo ingrato toditas pagan más Desengañado, me voy ya sin tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres, muy lejos ya me voy He de encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo Está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India Con los climas adecuados para su efectividad La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo La reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos Y le cuestan 44 dólares en 95 centavos más el envío La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarle una sensación de bienestar general La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California La Moringa de los Ángeles, California Son las cuerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarles mis penas Este pobre bohemio que mira Probador de cantina en cantina Que con llanto les cuenta sus cuitas Y llorando les cuenta su vida Muchas hembras suben mi camino El dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma He dejado mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba Al correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba Mis padres encontré la tumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida está amarga Y por eso te digo paisano Probador de cantina en cantina Si pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida Todo padre responsable sabe que sus hijos Deben de tomar vitaminas En las edades de 5 y 12 años Sus hijos necesitan tomar minerales y vitaminas Como la vitamina A, la B, la C, la D, la E Y vitamina B12 Que al tomarlo tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen los laboratorios Mayo Vienen súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos más el envío Y se piden a laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede usted marcar el 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Las vitaminas Mayo Vita De laboratorios Mayo Han sido elaboradas especialmente Para sus niños Que por alguna otra razón Han dejado de comer Los mira que no tienen ganas de jugar De estudiar Y se pasan dormidos por largas horas Bueno déjeme decirle Que sus niños Le están pidiendo que los vitamine Y nosotros en Laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Y se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar el 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y empiece a vitaminar a sus niños Antes de que sea demasiado tarde Pida Mayo Vita De Laboratorios Mayo ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Porque andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento apartó Seguro que sí corazón Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Empezaste a llorar ¿Por qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento apartó Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrece un calcio reforzado Con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted enriquece El cuerpo necesita calcio Para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir de osteoporosis Y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo Es un mineral que es importante Para la formación de los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio Que necesita a través de los alimentos Que usted come Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe El calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar O no crecer apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis de 180 cápsulas En una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En México usted puede hablarnos Al 01800265789 01800265789 Para los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítense en nuestra página de internet MayoLabs.com Donde escuchará también el programa Todos los días De Laboratorios Mayo Calcio West Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcio West El día de hoy Hoy que más solo me encuentro Hoy que más solo me encuentro Más triste me siento Me abandona Me abandona Me abandona El amor Que yo más quiero El amor Que me tenía Las cosas Que me decía Fue mentira Fue mentira En verdad No me quería Que mala suerte La mía Que mala estrella Me guía Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Voy llorando Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Si las copas Traen consuelo Trae más vino Cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero He tratado De olvidarla Entre copas Y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Mi castigo Es recordarla Que mala suerte Que mala suerte La mía Que mala estrella Me guía Que mala estrella Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Voy llorando Voy llorando Mi desgracia Y las noches Las hago días Ahora los laboratorios vamos a enorguller en ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes alto colesterol ácido úrico mala circulación artritis problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural para orgullo de laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo hola amigos les habla Eric del Castillo quiero recomendarles un producto 100% natural está hecho a base de hierbas y raíces este producto se llama Arcomic sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes ellos son guichos domínguez José Julián Juan Osorio por solo mencionar algunos ustedes se preguntarán Juan Osorio que hace aquí bueno pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso piense ustedes que hoy en día hay una recomendación pero tremenda han salido varios productos naturales que prometen maravillas milagros pero yo les puedo asegurar que nada más hay para que yo esté sentado y les diga vale la pena pues está aquí es Arcomic y yo quiero invitártelo a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe confíe en la verdad esto sí vale la pena Arcomic es la solución y usted va a agradecer este consejo de verdad vamos a tomar Arcomic quisiera que esta entrevista fuera un testimonio un testimonio mío un testimonio de bondad y de fe y sobre todo que ese testimonio pudiera llegar a las personas que en este momento las aquejan muchas malas cualquier persona que me esté oyendo prueben esto no me crean pero prueben pruebenlo tres semanas tres semanas aviéntense a probarlo tres semanas y luego hay medicinas carísimas esto es muy accesible fíganlo pruébenlo si una persona prueba esto y no surge en él un cambio radical si me encuentro en la calle fíjense el día de hoy este maravilloso producto llamado Arcomic es un jugo de extractos de hierbas medicinales de diferentes partes del mundo nuestros teléfonos están a sus órdenes para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamarnos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 para nuestros amigos de los estados unidos tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 pidan el día de hoy este maravilloso jugo Arcomic se lo recomiendo mi esposa y yo lo estamos tomando y francamente nos hemos sentido muy bien yo soy el andariego pues que le voy a hacer nomás porque me gusta tener nuevo querer la vida la he pasado nomás aquí y allá no pienso componerme yo quiero ir más allá me vine de Chicago llegué hasta Tennessee ahí una hojosa azules se enamoró de mí le dejé un recuerdito y de pintada me fui llegué hasta California con lana y maletín pa' pronto una morena chicana como yo sin saber ni quién era de mí se enamoró del carro que traía la llave me la dio la llave me la dio y cuando estaba dormida no le dije ni adiós así me la he pasado haciendo todo igual nomás porque de plano no quiero trabajar ya anduve todo el mundo México y Nueva York y sigo de andariego adivinen dónde estoy adivinen dónde estoy pa' pronto una morena chicana como yo chicana como yo sin saber ni quién era de mí se enamoró del carro que traía la llave me la dio y cuando estaba dormida no le dije ni adiós así me la he pasado haciendo todo igual nomás porque de plano no quiero trabajar ya anduve todo el mundo México y Nueva York y sigo de andariego adivinen dónde estoy muy bien ahí tienen a corna y lo reina y esto fue la canción es el andariego oigan les saludamos les decimos muy pero muy buenos días estamos a través del programa internacional de laboratorios mayo de los ángeles California laboratorios mayo de México déjeme saludarle déjeme decirle buenos días a ver déjeme ver por acá nos han traído muchos pero muchos saludos y vamos a empezar a saludarles a todos y cada uno de ustedes en esta mañana que tan gentilmente se han comunicado aquí a la dirección de la salud déjeme saludarle decirle muy pero muy buenos días a quien tenemos por acá vamos a ver dice México vamos a ver por acá donde viene la orilla Juan Nueva dice muy buenos días señor Carrillo desde aquí de Nueva York dice quería yo una canción con Chayito Valdés se llama que nos juzgue Dios para la gente de San Pedro en Tuyuca esto es en el estado de Puebla oiga pues les saludamos déjeme ver trajimos a Chayito hace ratito ahorita la volvemos a traer Pepe Sandoval Don Pablo saludos desde Pescaría Nuevo León dice México hermosa madrugada de frío saludos para mi mamá Silvia Barbosa que se encuentra en Texas ándele pues oiga pues les saludamos les decimos buenos días Javier Reséndiz dice hola señor Carrillo buenos días dice podría complacerme con la canción cuando abras los ojos con los únicos de México lo escucho desde Simapán Hidalgo muchas gracias dice por acá cuando abras los ojos la tela parece que la canta Julia Palma no dice con los únicos de México bueno vamos a buscar los únicos de México y si los encontramos pues se los traemos como lo con muchísimo gusto muchas gracias muy amable déjeme decirles que tenemos algo de mucho pero mucho interés para usted y claro regresamos después de esto ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo y estamos hablando de Omega 3 son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos el llamado colesterol malo reduce los triglicéridos y la presión arterial controla su diabetes derrames cerebrales asma colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la República Mexicana se pide hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas como las sardinas salmón y bacalao y las reciben en una presentación de dos frascos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos y le cuestan 49 dólares 95 centavos más en envío háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 en la República Mexicana puede llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles California así es claro que sí bueno pues háblenos háblenos los teléfonos como siempre sus órdenes las 24 horas radica usted en la República Mexicana marque el 800-0265-789 en la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 cuando abras los ojos ya estaré muy lejos no guardes la carita que te dejo en el duro no quiero que seas un testiguiente de este cruel fracaso a pesar de nuestro amor ni siquiera el beso que te dejo como adiós abrirás tus ojos que yo adoro con pasión seguirás dormido mientras yo me voy cuando abras los ojos y me quieras abrazar hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar pero en esta carita yo te dejo el corazón amor renunciar a ti es como renunciar a la vida y sabes por qué porque dejo la vida contigo si yo sé que llorarás y eso me duele pero no me detiene porque lo hago pensando en ti en ese mañana te hará cabida otro amor y le digo que tanto deseamos y que no te pude dar por lo que tú y yo sabemos y si tu llanto me maldices en tu futuro me bendecirás y recordarás de esta noche esta noche llena de amor y de lágrimas adiós amor y recuérdame siempre siempre y si quieres el beso que te dejo como adiós abrirás sus ojos que yo de tu compasión seguirás durmiendo mientras yo me voy cuando abras los ojos y me quieras abrazar hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar pero en esta carita yo te dejo yo te dejo el corazón los únicos de méxico y esto fue la canción es cuando abras cuando abras los ojos la escucharon claro a través del programa internacional de laboratorios mayo de los ángeles california laboratorios mayo de méxico les saludamos oiga les decimos muy pero muy buenos días dice por acá también dice saludos para mi mamá silvia barbosa que se encuentra en texas ya le habíamos saludado verdad aquí en javier reséndiz hola señor carrillo dice muy buenos días todavía dice podría complacerme dice podría complacerme con la canción cuando abra los ojos bueno es la que trajimos a rafael valderas dice saludos señor carrillo desde san diego california por favor complázcame con la canción caminos de michoacán para chayito rodríguez ándele pues le traemos a licoférico villa con la canción que quiere escuchar los caminos de michoacán feliciano salazar de pasadena texas también saludamos álvaro vásquez de riverside california arben lara hernández de santa maría california también le saludamos le decimos buenos días y a quien saludamos en esta mañana a pedro guillén pérez de san marcos por acá en california claro que también le saludamos le decimos muy pero muy buenos días déjeme platicarles decirles que tenemos algo de interés y claro regresamos ya tenemos en laboratorios mayo la deliciosa leche de alpiste mayo 100% natural la leche de alpiste mayo es excelente para todas aquellas personas que quieran mantenerse sanas y saludables la leche de alpiste mayo es un gran remedio para afecciones de los riñones mantener la salud normal del corazón el hígado y el páncreas la leche de alpiste mayo tiene propiedades antioxidantes parecidas a la vitamina C la cual le ayudará a reforzar las defensas de su cuerpo la leche de alpiste mayo tiene una proteína increíblemente poderosa la cual tiene sus menoácidos estables lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria en su organismo la leche de alpiste mayo tiene un sabor agradable y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar y de paso recargar poderosamente los órganos del cuerpo de enzimas restituye las funciones del páncreas lo que constituye un eliminador del diabetes la leche de alpiste mayo la recibe en frasco de 600 gramos y le cuesta solo 34 dólares y 95 centavos más gastos de envío pídalos hablándonos a los teléfonos que su llamado son completamente gratis para nuestros amigos de la unión americana pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden llamar al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 y si nos solicita la leche de alpiste mayo en línea visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com recibirá un 25% de descuento y además escuchará nuestros programas de laboratorios mayo solicite el día de hoy la leche de alpiste mayo la cual la recibe bajo el sello de garantía de los laboratorios mayo de los ángeles california cariñito adonde te hallas con quien te andarás paseando presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando me dieron razón que andabas en la tierra michoacana que de la piedad viajabas al rumbo de la huacana te vieron cuando pasabas por lo que no se son por hay nueva italia caminos de michoacán y pueblos que voy pasando si saben en donde está porque me la están negando Díganme que ando en Zahuaio y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Desita cuoro a huentamo y a panzingano a Morelia Y a me sueño acariciando esa carita Morena Auro a panile a buscarte da campano y pedernal Pascuaro y Villa Escalante también ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán y pueblos Que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganme que ando en Zahuaio y voy pa' Ciudad Hidalgo Ahora quiero hablarles de algo muy importante para el hombre Sobre la potencia sexual, secreto de la felicidad y el amor Si usted quiere tener la potencia de una persona joven y fuerte Y cumplir a lo máximo en la intimidad con su pareja No solo una vez, sino todas las veces que sea necesario Entonces le recomendamos tomar las efectivas cápsulas Viagrin Mayo Que se las ofrecen los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Que al tomarlas le estimula al máximo la potencia sexual Viagrin Mayo está elaborado con el extracto de la raíz de la planta Conocida como maca Esta hierba es cultivada en las selvas peruanas Y la cual ha sido usada para aumentar la fuerza, vigor, virilidad Ayudándoles a estimular el deseo sexual Viagrin Mayo le ayuda a corregir irregularidades en ambos sexos Recibe dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos más el envío Y se le mandarán cuando usted nos hable a nuestros teléfonos Que su llamado son completamente gratis Radica usted en la República Mexicana Háblenos al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Sus llamados son completamente gratis Y recuerde que puede hacer su compra en línea Si nos visita en nuestra página web Mayolabs.com Y tendrá un descuento del 25% Además escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Y solicite Viagrin Mayo 100% Natural Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto Al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi única ilusión De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otros mundos quiere Mi espíritu volver Camino mucho, mucho Y al fin de la jornada Las formas de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves A mi alma aparecer También quiero que sepas Que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Que son mis noches negras Tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde Se alzaba el porvenir Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un dios Y luego que ya estaba Cumplido tu santuario La lámpara encendida Tu velo en el altar La luz de la mañana Detrás del campanario Chispeando las antorchas Humeando el incensario Y abierta y a lo lejos La puerta de mi hogar Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de las tinieblas La esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud adiós Muy bien, ahí tienen a Dinastía Norteña Y esto fue la canción nocturno a Rosario La escucharon claro a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Déjeme saludarle, déjeme decirle muy buenos días A Jesús Reyes Él nos sintoniza por acá en California Erick Epineda de Tosting, California También saludamos El saludo para quien Alfredo Barajas Nos sintoniza por acá en Chicago Le decimos buenos días A Armando Castañeda de San Pedro Acá en California Y a Francisco Mendoza De Campton, California Oiga, pues también le saludamos Le decimos muy, pero muy buenos días Déjeme platicarles Decirles que tenemos esto Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista, como cualquier otra medición La tomamos como algo que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle la energía necesaria Para que no fallen Para que lo veamos todos sin obstrucciones Y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo le ofrecemos Algo nuevo para ayudar a mantener la salud en sus ojos Para que su visión sea clara y perfecta Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria Vision Plus, el tónico para su vista Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos Vean bien Y eviten la generación macular Que entorpece la vista Y hasta causa ceguera Vision Plus es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado que después de los 40 La vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus Tomándolo como lo indican las instrucciones En poco tiempo le mejoraremos su vista Hasta en un 80% No espere más y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas de la naturaleza Si solicita Vision Plus el día de hoy Le mandaremos otro más De Vision Plus por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California XCG 1050 1050 La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con 100.000 watts De potencia efectiva Con 100.000 watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Coteno 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 AMB La ranchera de Monterrey Una estación más de Laboratorios Mayo presenta 30 minutos dedicados Al corrido y la tragedia mexicana Ahí va un corrido señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman Chicano Desde que tanto ha sufrido Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran 100 hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se pegaron plancha Porque yo venía volando Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi chorreada A escondidas del gobierno Tengo unas cuentas pendientes Hay noches que ya ni duermo No seas un tenso pilote Que todavía no me he muerto Es que me puse perfume Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas No más arriesguen el resto Me gusta pescar charales Para echarlos de carnada En la ciudad de Nogales Me pegaron por la espalda Si me quieren rematar Los espero en Ensenada No es que me gusten las troncas Pero aprecio la emoción Que me toquen con la banda Esa pieza del barzón Después me voy pa' las quintas Me lo avisa el corazón Me gustan las olas altas Y de eso no hay que dudar Si quieren gozar la vida Acérquense a Mazatlán Cuando bajen de la sierra No se les va a olvidar Muy bien Ahí tienen al dueto alma norteña La canción es Ayer bajé de la sierra Oiga Les saludamos Les decimos buenos días Cinco ya Tres minutos y medio La hora exacta Déjeme saludarle A comer cinto Mondragón De Lake Forest California El salud para Wilmer Luna En Salem Oregón Les saludamos A Refugio Esparza De Cicero Acá en el estado de Illinois También les saludamos Y a David Pañuelos En Phoenix, Arizona Oiga Les saludamos Les decimos buenos días Ahora los laboratorios Mayo se enorgullece En ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomi Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomi Es un poderoso Alimento depurativo Que realiza Una limpieza profunda En el cuerpo Destapa y limpia Las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomi Es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomi Lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho A base de hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomi Sé de algunos compañeros Que ya lo están Que ya lo están tomando Para que yo esté sentado Para que yo esté sentado Y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomi Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Me lo pruebe Confíe de verdad Esto que sí vale la pena Arcomi Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomi Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio Mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan Muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense A probarlo Tres semanas Y luego Hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona Prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entremelo Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomi Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800 0266 5789 01800 0265789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomi Se los recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien El día primero de enero El 2007 corría Cuando mataron a Peña Por Edgar lo conocía Lo invitaron a una fiesta Para despedir el año Más él nunca imaginaba Lo que le tenían planeado Fueron varios los cobardes Que por miedo Por envidia Planearon el fin de año Para quitarle la vida Comentan que fue accidente Que fue una bala perdida Que fue una bala perdida Lo cierto es que le tiraron Porque al chino le tenía Las culebras siempre esconden El cuero entre los chaparros Y aquel que con fuego juega No piense en salir librado A Dios al valle querido A mi hijo Padres y hermanos Recuerden que allá en el cielo De nuevo nos encontramos Muy bien Ahí tienen El cartel de Nuevo León El corridazo de Edgar Peña Oiga, les saludamos Cinco y a nueve minutos La hora exacta Ophelia Barajas De Ensequin, Washington Por allá nos sintoniza Les saludamos Le decimos buenos días Homero Muro De San Marcos, California También le saludamos Cresenciano Martínez De Melrose Park En el estado de Illinois Y le decimos buenos días A María Pedrosa De Green Forest, Arkansas Les saludamos Le decimos buenos días Y el saludo Para quien en esta mañana José Moreno En Pelican Rapids En el estado de Minnesota También le saludamos Le decimos gracias mil Por su llamado telefónico Uno de nuestros productos De más venta es Eretos Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Y se llama Erectos Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectos Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectos Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectos Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente A la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectos Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectos Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectos Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectos Plus Hablándonos Al Y no se olviden Que tenemos Nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer Su compra Por este medio Recibirá Un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectos Plus El día de hoy Así es Claro que sí Bueno pues Háblenos Háblenos Y solicite Erectos Plus Los teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro Horas Radica usted En la República Mexicana Marque el Ochocientos Cero dos Seis Cinco Siete Ocho Nueve En la Unión Americana Tenemos el Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero Nueve Noventa y nueve Que estamos a sus órdenes Las veinticuatro Horas El 17 de agosto Estábamos desesperados Que nos sacarán del paso Para que alzan mancornados Nos sacaron de la corte A las doce de la noche Nos llevaron para el disco Nos montaron en un coche Ya comienza a andar el tren Ya repican las campanas Le pregunté a Mr. Gil Que si vamos a Luciana Mr. Gil con su risita Me contesto No señor Pasaremos a Luciana Derechito a Libempo Llegamos a San Lorenzo Como a las once del día Revisamos los umbrales De la penitenciaría Unos vienen por dos años Otros por un año y un día Otros por dieciocho meses A la penitenciaría Que bueno es el contrabando Se gana mucho dinero Pero lo que más me puede Las penas de un prisionero El palomo y el gorrión Y esto fue el contrabando De El Paso Oiga, le saludamos Cinco y ya diecisiete minutos La hora exacta Adán Chávez De Grand Rapids, Michigan Un saludo para usted A Obdulio Torres De Houston, Texas Oiga, le saludamos Le decimos gracias a Mil Por su llamado telefónico También saludamos a Minerva Minerva Maldonado De Memphis, Tennessee A Horacio Benzes De Austin, Texas Saludos para usted En esta mañana Y a Ignacio Rivera En el estado de Cicero Bueno, es Cicero En el estado de Illinois Cicero pues es un pueblo Que pertenece al estado De Illinois Les saludamos Les decimos Gracias Mil Por estar con nosotros Gracias de veras Por comunicarse Aquí a la dirección De la salud Déjame platicarles Decirles que tenemos Algo de interés Y claro, regresamos Así como en El mejor auto Aguanta ranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado de ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente quizás Sufre de frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo y síntomas Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto De laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Está cansado Y de caído Haga usted Su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe Un frasco De 100 tabletas Y si usted No llama en este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en MayoLabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa De laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Salieron de madrugada Se oyea el canto de los gallos Y van a ser dos coladas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho de Citario Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Ha oído hablar del aceite roble mayo Sorprendase de los muchos usos que tiene Este finísimo aceite roble mayo Seleccionado de árboles saludables Para uso medicinal Por años y felices días Los obanderos profesionales Lo han preferido En los pueblos que carecen de otras cosas Jamás falta el aceite roble mayo Para flotar en las partes a doloridad Después de un pesado día de trabajo Y para dolores reumáticos Dicen que es lo mejor Para los que tienen várices Dicen que el aceite roble mayo Es fenomenal Frotando el aceite roble mayo Da resultados excelentes En el alivio de los dolores de espalda Picadoras de insectos E inflamación de las piernas Téngalo siempre a la mano Y lo ven de Laboratorios Mayo Es el genuino aceite roble mayo 100% puro y natural Además si no lo sabe Frotado en el pecho Alivia el asma bronquial Tenga la seguridad Que el aceite roble mayo Es un magnífico producto De uso casero Que no debe de faltar En su botiquín familiar Háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos Que radican en la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01-800-0265-789 01-800-0265-789 Para nuestros amigos Quienes nos interesan En la Unión Americana Pueden llamarnos Al 01-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiera hacer su compra en línea Visítanos en Mayolabs.com Y tendrá un 25% De descuento automáticamente Y escuche el programa De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Pida el día de hoy El aceite roble mayo De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Voy a contarles la historia Señores Que pasó en el Barretal Un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un cinemal La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró En la cuna Y llorando Y a su mujer No encontró Bajo las ramas De un árbol Muy grande Dos cuerpos Se dejan ver Uno era el de aquel Traidor y cobarde Y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso El villano Que ni quería resoliar Y va empuñando Y va empuñando Una daga en su mano Y va dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones Su mano La daga lograba hundir Y no dejaba Y no dejaba de hundirla El villano Hasta que los vio morir Cuando vio a su esposa Cuando vio a su esposa muerta Le dijo Traidora Traidora mereces más Que Dios se apiade En el mundo de tu hijo Que tu pa'l infierno vas El juez El juez que dictó sentencia Le dijo Tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel Me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Muy bien Ahí tienen a Félix Gallego Y esto fue Oiga, el criminal La escucharon claro Como siempre Aquí a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Les saludamos Oiga, le decimos Buenos días A Alberto Miranda De Chicago A quien le saludamos En esta mañana A Olegario Villamontes De Plaza, Texas También le decimos Buenos días A Miguel Ángel Rojo De Edison, Illinois A quien le saludamos En esta mañana Y a Rubén Lara Hernández De Santa María Por acá en California También le saludamos José Luis García De Huasco, California Les saludamos Le agradecemos El llamado telefónico Oiga, finaliza Nuestro segmento Dedicado al corrido Y la tragedia mexicana Laboratorios Mayo presentó Treinta minutos Dedicados al corrido Y la tragedia mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman Chicano Desde que tanto ha sufrido Ya puede escuchar el programa De Laboratorios Mayo En Youtube Cuando nos visiten Esta plataforma Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbanse Y déjenos sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Se los agradece Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No tomo un buen tónico? Como las vitaminas Vita Mayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vita Mayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vita Mayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vita Mayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más tax Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo El día de hoy Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a atar Vente negra consentida Recelo no tenga ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá A mí no me espante El sueño que me quieren asustar No la consoló su dueño Y yo la vengo a consolar La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú irás a ser mi mujer Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Si ella me quiere seguir Dice Juan Monroy Dice muchas felicidades A todos Esto por el día 14 de febrero Día de San Valentín Bueno pues esperamos Que le hayan pasado Por ahí estoy saludando Ese día a todos y cada uno de ustedes A quien dice Mayo Radio con Pablo Carrillo Nada más ahí nos ponen por ahí Bueno pues le saludamos Dice por acá también Lucio Barrios Que programa de Dice que programas De programas De programas De los 67 Yo en esos tiempos Andaba como en los 6 años De edad Con mi radio Majestic Ándale ya le dimos ahí Un comercialote Saludos a todos Bendiciones No pues gracias Gracias de veras Por estar en sintonía A través de este Subprograma A Ubaldo De apellido Cuagua Dice muy bonita Programación Recordando Mi niñez Por allá en los 85 Dice para hoy día Saludos cordiales A don Pablo Y su equipo Ándale pues Lobo Solitario De Chicago Dice por acá Me recuerda Cuando yo era Adolescente Yo lo escuchaba En un radio De cuatro pilas Que recuerdos Imagínense nada más Don Manuel García Castro Dice Locutor de locutores Programa de programas Ándale pues Gracias Muy amable Rutilio Ventura Saludos don Pablo Muy buenos días Aquí escuchando Su bonito programa Que Dios Lo siga bendiciendo Saludos Desde San Quintín Acá En Baja California Oiga pues Les saludamos Bonitos saludos Bonitos recuerdos De veras Y pues también A nosotros Este programa Nos llena de mucha nostalgia De muchos recuerdos Porque créanme Lo que yo también Lo escuché Cuando pues andaba Andaba de chavalillo Por ahí Entre los ocho Y diez años Verdad Ya escuchaba Este programa Por allá En Durango Más cuando Madrugamos Con mi papá Rumbo a las parcelas Muy temprano A las cuatro y media Cinco de la mañana Pues ya íbamos Rumbo a A trabajar En una ocasión Recuerdo que Esto fue Y no se me olvida Fue en el año En el año 69 Es 1969 Recuerdo Que Pues se vino El candelillo Muy fuerte Oiga Todavía Pues La milpa No estaba Tumbada Todo el maíz Pues estaba en pie Verdad Eran unas Creo como Veinte hectáreas Yo creo Recuerdo Y dice mi papá ¿Saben qué? Vamos a ir a tumbar El maíz de noche Porque De día se cae La banderilla O la hoja De la planta Del maíz Y nos vamos a quedar Con el puro cañajote Entonces Vamos a empezar Pues el lunes Tempranito El lunes Nos vamos de aquí A las ocho De la noche Ya para las nueve Y media Diez de la noche Que ya la luna Más hizo Pues ahí Empezamos A tumbar El maíz Oiga Pues así lo hicimos Nomás viera Nomás viera Cómo andaba Yo andaría Que pues ya En los dieciocho años Ya por ahí Les ganaba yo A tumbar el maíz Agarrar los dos surcos Del medio De diez Agarrar el del medio Íbamos Nada más Este Pues tumbando el maíz Como Dicen Cómo lo nombra uno Cuando lo va uno Este Tirando nada más Que no lo va uno Amarrar En aquellos años Pues cuando estaba verde Pues lo hacían No que el mono ¿Verdad? Él nomás Los va engabillando Ahí Y bueno Pues salía Yo como unos 15-20 metros Primero que todos Y me acostaba En la orilla Oiga Con un zacate Lleno de rocío Ya en la madrugada Que me sabía Tan sabroso ¿Verdad? Yo Sudando Oiga Pues no No Saliendo a la orilla Saliendo yo Al hospital Porque me Entré un resfrío En todo el cuerpo Que no se imaginan Antes no me dio Una pulmonía De veras Dios es grande Con uno que trabaja Bueno Que trabajaba en el campo Porque Oiga Pues a quien se le ocurría Acostarse en el rocío Y me revolcaba Con los burritos Allí Porque me sabía Pues bien sudando Y aquel rocío fresco Y mucho rocío Ya ve que En noviembre Cae mucho rocío Y bueno Octubre y noviembre Entonces No Pues si oiga Me Pegaron unos dolores En las rodillas Que si me sentaba No podía pararme Si estaba parado No podía sentarme En fin Me la vi negra En ese tiempo En ese entonces Y no se me olvida Por eso le digo que Pues estos programas Los oíamos en esos años En esos ayeres Por allá en el campo Y pues también a mí Me traen Muy bonitos Bonitos recuerdos Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista Como cualquier otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos Necesitan tonificarse También hay que darle La energía necesaria Para que no fallen Para que lo veamos Todos sin obstrucciones Y con toda la claridad Del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo Para ayudar A mantener la salud En sus ojos Para que su visión Sea clara Y perfecta Vision Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico Para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes y amigos Vean bien Y eviten La generación macular Que entorpece la vista Y hace causa ceguera Vision Plus Es nutrición Para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado Que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira? Bueno Con Vision Plus Tomándolo Como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos Otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002-65789 018002-65789 Ahora que si quieres Solicitar Vision Plus Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Así es Claro que sí Oiga Pues háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes Las 24 horas Así es que oiga Háblenos Háblenos El día de hoy Amaneciendo Yo te doy mi despedida Yo no sé Por dónde iré Lo sabe Dios Voy con el corazón Y el alma partida Vengo a decirte Por última vez Adiós Yo no sé Por qué Me marcharé Yo no sé Si he de volver A besar Tu boca Quiéreme Como te quiero Yo a ti Y espero Que nunca Te olvides De mí Si por mi ausencia Lloras Tú Te vas Conmigo Conmigo Vivirás Conmigo Cantarás Conmigo Soñarás Conmigo Gozará Se por mi ausencia Y llorás Y llorás Tú Te vas Conmigo Conmigo Vivirás Conmigo Cantarás Conmigo Soñarás Conmigo Gozará Las voces Salud Salud Para usted En esta mañana A Martín García Fraire De hecho La vista Por acá En California Le saludamos Y a José Pérez De Bastron Texas Oigan Le saludamos Le decimos Muy pero muy Buenos días Ay señor Cuánto calor De mis pies No soporto El mal olor Pero con Medifood El mal olor Le digo adiós Mar Sufrir de picazón Entre los dedos De los pies Es cosa del ayer Padecer de esa fetidez Que trae el pediatleta No es que sea Usted descuidado Es que usted no sabía Que hay un buen remedio Que se llama Medifood De Laboratorios Mayo Un producto poderoso Que le quita El mal olor Y la comezón De los pies Medifood Es muy efectivo Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y se la manda luego Le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Y recibirá Otro frasco Sin costo adicional Olores vienen Olores van Pero si son malos olores Producidos por los hongos Entre los dedos De los pies Esos si son malos olores Pero frotándose Medifood Se vuelven Cosa del pasado 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Acuérdese Medifood Ahora en su nueva presentación A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Pide el día de hoy Medifood De Laboratorios Mayo Ausente y lejos de ti Y sin poderte olvidar Todo es bogar Como bogan Los náufragos tristes En medio del mar Yo mismo he comprendido Que olvidarme Que olvidarme No podrás Pues si tus juramentos Siempre fueron Para mí No creas No creas Que yo en la ausencia De tu amor Me de olvidar Ni creas Que yo te olvide Que yo te olvide Nunca jamás No creas No creas Que yo en la ausencia De tu amor De tu amor Me de olvidar Porque los que Se alejan Recuerdos dejan Cuando se van Ahora los laboratorios mayos Se enorgullecen Ofrecerles un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomic Es un poderoso Alimento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia Las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic Es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando A personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomic Lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho a base De hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo Que contar algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Que esto Si vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio Mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar A las personas Que en este momento Las aquejan Muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego Hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona Prueba esto Y no Surge en él Un cambio radical Si me encuentro En la calle Y entérenla Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomi Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes Del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomi Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Me voy muy lejos Y no quiero regresar Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado con un puñal Ya mi esperanza Se acaba de terminar Hay mundo ingrato Me acaban de traicionar Pues la que quiero Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Te dejo libre Y no te deseo mal Y no te deseo mal Ahora he perdido Y me tengo que aguantar Borrar tu amor Pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza Se acaba de terminar En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos Del corazón Los productos Para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve En agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De laboratorios Mayo Y se le mandan Dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda A sentirse satisfecho No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiere adelgazar Más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como la natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito Mayor del año Sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Así es Claro que sí Linaza del Canadá Se va a mandar rápidamente A precisa Vuelta de correo Háblenos Los teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Marque el 1-800-545-09-99 De mañana en ocho días Sabe Dios Donde andaré Otros aires me darán Y otras tierras Pinsaré Qué bonitos ojos Tienes Me gusta Lo negro De ellos Con su linda Miradita Me marean Con sus Destellos Antes que te conociera Yo y entonces Te soñaba Las voces Del reto Es el reto América La canción es De mañana De mañana En ocho días Oiga ya nos vamos La invitación Claro para que el día De mañana Pues nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través De nuestra red Emisora Como siempre Su servidor y amigo Pablo Carrió Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Más de la serie